Hay dos puntos fundamentales para adoptar el teletrabajo en una compañía. Uno, el bienestar de sus empleados y dos, la productividad de los mismos. Tienen que ir paralelos, no es una mayor que la otra. En este caso iniciamos unas pruebas piloto que acabamos de terminar con un grupo de ingenieros que empezaron a teletrabajar, lo que ayudó a que estuvieran, tenían que trabajar ellos fuera de la ciudad o en los alrededores de la ciudad. Mucho tiempo perdido en desplazamientos y logramos ver que se incrementaba la productividad entre un 15 y un 30 por ciento y, por supuesto, la calidad humana de estas personas mejoró notablemente. El Centro de Relevo es un proyecto que permite la comunicación de personas sordas con personas oyentes a través de un intérprete. Tener un intérprete en Bogotá es bastante difícil porque hay mucha oferta para estas personas como intérpretes y hay muy pocos intérpretes que nos puedan colaborar o trabajar en este proyecto aquí en Bogotá. Tener teletrabajo ha permitido que podamos contratar intérpretes en este servicio especializado en cualquier parte de Colombia, permitiendo que más personas sordas se puedan comunicar y usar nuestro proyecto. Nosotros, junto al teletrabajo, tenemos lo que es el horario flexible y permitimos el home office. Cuando una persona trabaja más del 25 por ciento de su tiempo, se hace un pacto de teletrabajo. Digamos, dependiendo mucho de la función que desarrolla la persona, se mira la posibilidad de hacer el convenio o no, pero la flexibilidad organizacional se le ofrece a todos los empleados. El teletrabajo para CAFAN ha significado una experiencia bastante importante en relación con la calidad de vida de los trabajadores. En primer lugar, es un espacio que le permite a las mujeres cabezas de familia poder desarrollar actividades sin descuidar ese rol importante de ser madre. En segundo lugar, el teletrabajo ha permitido optimizar la productividad de las personas, quienes dedican mucho menos tiempo en desplazarse a las oficinas de la caja y puedan desarrollar su labor desde su casa o en el ejercicio que desempeñen, sobre todo en la fuerza comercial, donde ya tenemos un equipo de 80 personas que hacen ese trabajo y el estar fuera en esa modalidad de teletrabajo móvil les permite mejorar el manejo de su tiempo. Para el clima laboral y para el bienestar del funcionario, es absolutamente recomendable que las empresas se vinculen definitivamente con esta iniciativa que en el gobierno ha venido impulsando y ha venido contribuyendo al bienestar de cientos de trabajadores a lo largo y ancho de la geografía de la patria. Hay una mejora en la calidad de vida y en el bienestar de las personas, ya no tienen que usar tanto tiempo de desplazamiento y lo pueden dedicar a sus familias y a otras actividades y hay un ahorro también en costos de desplazamiento de las personas, lo que se traduce en personas más felices. Invito a las empresas a que se sumen a esta iniciativa porque es una forma de impactar positivamente la calidad de vida de las personas y el bienestar a muy bajo costo y en un corto plazo. ¡Gracias!